que no voy a todo para donde vamos? ya! me cago en dios tu que me mato chavales coge por ahi venga Tulles mejor venga hay que salir venga Tulles 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 ¡Ah, no! ¡Hay que dispararle! ¡Rupete y seguro! ¿Dónde está la batera? Nos tenemos en el otro lado. ¡Vale! ¡Vale! Se han llevado ellos, no me jodas. Vamos a ver cómo está esto. ¡Ah, para! Ahí está, para. Vale.